El biche unido jamás será vencido. 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 Así, así, ni un paso atrás, este ambulatorio no lo cerrarán. Así, así, ni un paso atrás, este ambulatorio no lo cerrarán. El biche unido jamás será vencido. Buenas noches, pues efectivamente estamos aquí en el ambulatorio Ramla Marina, el más importante, uno de los dos que existen hasta ahora en el biche, un barrio de hospitales de Llobregat. Y las personas que me rodean son las más mayores de un barrio en el que una de cada tres personas tiene más de 65 años. Llevan justamente hoy tres meses, hace justamente hoy tres meses que están aquí encerrados en este ambulatorio, desde que el Departamento de Salud de Cataluña decidirá clausurar lo que piden. Ya lo habéis oído, está muy claro, la reapertura de este centro, pero no os penséis que lo hacen quedándose aquí cómodamente sentados, porque estos indignados son muy activos. En realidad han estado siguiendo el gran debate de hoy con mucho interés y jaleando o abucheando las distintas opiniones que se han ido vertiendo. Además de eso, cortan calles, hacen una cacerolada cada día a las nueve, hablan con políticos y hasta tienen Facebook, blog y Twitter. Pero para conocernos mejor, lo mejor es que hablemos con uno de sus cuatro portavoces, que es Francisco Colonio. Francisco, muy buenas noches. Tengo que decir que son cuatro porque si no me viñe. Bueno, es que realmente somos cuatro portavoces aquí de la Asamblea, que quiero ponerle lo que por eso decía antes, que lo que me gustaría es que el programa es que era un favor y es que hablase los cuatro porque claro, todos tienen que aportar. Pero no tengo tiempo. Seguro que tenemos tiempo. Cuéntenme qué pasa, por qué es tan importante la causa de este centro, qué supone. Pues supone que llevamos aquí 94 días y nos han quitado un centro en el cual hemos realizado toda la vida. Desde que estamos aquí ya, pues más de 40 años que teníamos este centro y ahora de buenas a primeras, como decimos en Andaluz, pues nos lo quitan. Y es lo que no estamos de acuerdo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Muy fácil, porque las personas que aquí estamos ahora, como ya todo el mundo ve, pues son personas mayores, todas mayores de 60 y tantos años para arriba. Y entonces, claro, esto nos cuesta, nos cuesta mucho desplazarnos a los centros donde nos quieren ubicar ahora y por lo tanto no estamos de acuerdo en ello. Por eso estamos aquí reivindicando y vamos a seguir reivindicando hasta que la administración, pues, se dé cuenta que se equivoca y que nos vuelvan a los médicos a nuestro consultorio. Y ahora, ahora, Francisco, que está cerrado este centro, ¿a dónde van cuando les pasa algo? Cuando nos pasa algo, pues mira, vamos al ambulatorio de la Almita, que a veces tenemos espera de más de 15 días al médico de cabecera. Y el que no, pues tiene que ir a la residencia, a Justo Olivera, un ambulatorio que no tiene ni ascensor ni escalera para subir, una escalera que para subirlas, pues mira, tiene que, habrá que, porque no se puede meter el narizón, pero ahí dentro, no habría falta para subirla. O sea, y por lo tanto, no estamos de acuerdo con ello y vamos a seguir reivindicando este ambulatorio. El ambulatorio de Justo Olivera es un ambulatorio que si pasa al metro, no hay escalera para el metro. No hay ascensor y precisamente el otro día se dio un caso en el mismo ambulatorio que los ascensores, dos ascensores que hay hasta las plantas de arriba, pues estaban parados y la gente tuvo que subir. Y tuvo que subir personas ayudando a las personas mayores a subir los escalones para arriba. No está adecuado y ellos lo saben. La administración no sabe que no está adecuado ese ambulatorio para asistir a las personas mayores. Pues esta es la historia de estos indignados tan curiosos que piensan seguir con su lucha hasta conseguir su objetivo. La reapertura de uno de los dos únicos centros que había en Belvich, un barrio con 30.000 habitantes. La reapertura de uno de los dos únicos centros que había en Belvich, un barrio con 30.000 habitantes. El hombre con 30.000 habitantes. Bueno, yo creo que es muy importante tener en cuenta a los gestores sanitarios que los bienes. Que vive como yo en Castilla-La Mancha, tenga las mismas prestaciones que uno que vive en Navarra, por ejemplo. En fin, yo creo que unificar las compras de gastos. Y luego, sobre todo, yo creo que ahí al profesional de la sanidad, incluyo aquí a todos, yo creo que se le está machacando. O sea, es gente muy preparada, estupenda, que de repente, antes de entrar en este plato, he hablado con un médico amigo mío. Bueno, ¿cuánto quieres perder?